Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. El presidente Gustavo Petro se reunió con indígenas aruacos en la Sierra Nevada de Santa Marta y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras la adquisición de tierras productivas para entregarlas a esta comunidad. Sin embargo, el jefe de Estado se rehúsa a reunirse con los indígenas yuppas asentados en la Serranía del Perijá, quienes se enfrentan serios problemas territoriales y han sido víctimas de la reciente tragedia de la muerte de cinco niños, miembros de una misma familia. Los seis cabildos gobernadores del pueblo yuppa denunciaron a la ministra de Agricultura y al director de la Agencia Nacional de Tierras por presuntos actos de odio, racismo y segregación racial. El presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego, considera que los indígenas yuppas son de cuarta o de quinta categoría, al igual que otros pueblos indígenas en Colombia, como los Barí, como los Chinila, en la costa atlántica. El presidente de la República solamente se reúne con cuatro o cinco pueblos indígenas y los del resto de pueblos no existen. Un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de un joven de 23 años en la avenida Los Militares de Valledupar. Pedro Márquez Fonseca fue arrollado y arrastrado varios metros por un camión, quedando atrapado debajo del vehículo de carga pesada. La víctima, quien residía en la Ciudadela 450 años, falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial. La gobernación del Cesar anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien brinda información sobre los responsables del asesinato de Yulibet Schleuger Mejía al interior de un estanco en el municipio de Astrea. Por información certera que nos permita a nosotros dar con las capturas de los autores materiales e intelectuales de la muerte de esta comerciante aquí en el municipio de Astrea. Lo importante es el fortalecimiento de la fuerza pública. Lo hemos analizado en este Consejo de Seguridad. Ese fortalecimiento va desde el punto de vista de la movilidad. Por eso vamos a entregar cuatro motocicletas adicionales a la estación de policía de Arjona y de Astrea con el objeto que podamos tener la movilidad de las fuerzas públicas por todas las calles. La administración departamental anunció además que reforzará el pie de fuerza en dicha población. Con una charla informativa dirigida a todas aquellas personas interesadas en formarse en el ámbito musical, el Centro de Innovación, Gestión Empresarial y Cultural del Sena Cesar abrió este martes 27 de agosto sus puertas como preámbulo de la apertura e inscripción del primer técnico en ejecución de instrumentos musicales con el que contará esta región próximamente. Esta oferta se hizo principalmente por la necesidad que hay en Valledupar de que la gran mayoría de personas que interpretan los instrumentos musicales son empíricos. Cinco presuntos integrantes de una banda delincuencial fueron capturados armados en un operativo rutinario de la policía en el COPEI. De acuerdo al reporte de las autoridades, los sujetos presentan antecedentes por fabricación, porte ilegal de arma y tráfico de estupefacientes. Siete reclusos de la cárcel judicial de Valledupar recibirán hoy su título de bachiller. La ceremonia está programada para las dos de la tarde y se llevará a cabo en el interior del penal, marcando un hito significativo en el proceso de resocialización y reintegración de los reclusos. Aprobado acuerdo histórico para la protección de la ciénaga de Zapatosa, impulsado por el gobierno del Cesar. TRMI es un instrumento de gestión de determinante ambiental. Este es un instrumento RANSAC que nos va a permitir enrutar esas acciones, coordinar esas acciones que están previstas para desarrollarse dentro del complejo cenagoso La Zapatosa. La Alcaldía de Valledupar brindó apoyo a más de 23 familias afectadas por las recientes lluvias en los barrios Divino Niño, La Nevada, Bellavista y otros sectores de las comunas 4 y 5. Estas familias que sufrieron daños en las estructuras de sus viviendas, recibieron materiales de construcción para realizar las reparaciones necesarias. En respuesta a la demanda interpuesta por la UPC, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró nula la elección del personero del municipio de San Luis de Gaceno, debido a que personas no autorizadas utilizaron el nombre de la institución para adelantar indebidamente el concurso. Esta acción fue emprendida debido a que la elección se fundamentó en un convenio que no fue autorizado ni ejecutado por nuestra institución. El próximo 13 de octubre del 2024 se llevará a cabo la Media Maratón Valledupar. Esta iniciativa de la Alcaldía Municipal busca promover el turismo, la cultura y la economía en Valledupar. Con más de 2.200 participantes y recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros, el evento ha tomado relevancia nacional, atrayendo a miles de visitantes. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto. Gustavo Gutiérrez tendrá figura en ser en el Salón de la Fama del Centro Cultural de la Música Vallenata. El 12 de septiembre será la develación. A mí me empezó grabando Pacho Galán, después la Villa Caracas Boy, me grabó Diomedes Díaz, Poncho Fuleta, Jorio Ñate, Beto Zabalete, Iván Villazón, el Binomio de Oro, me grabó muchas canciones. Y todas mis canciones están grabadas. El juzgado 11 penal del circuito de Medellín condenó a cuatro años de prisión al cantante vallenato Nelson Velázquez, tras ser acusado de haber interpretado canciones de la agrupación Los Inquietos del Vallenato, sin autorización tras su salida del grupo. La demanda fue presentada por Jair López, representante legal de la agrupación. El artista deberá pagar una multa de más de 20 millones de pesos. Aunque la sentencia establece una pena de prisión, el tribunal le concedió a Nelson Velázquez la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo que le permitirá cumplir un periodo de prueba de 48 meses en libertad, bajo ciertas condiciones impuestas por la Corte. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de un joven de 23 años en la avenida Los Militares de Valledupar. Pedro Márquez Fonseca fue arrollado y arrastrado varios metros por un camión, quedando atrapado debajo del vehículo de carga pesada. La víctima, quien residía en la Ciudadela a 450 años, falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial. En la clínica de alta complejidad del Caribe, falleció en las últimas horas Pedro Luis Márquez Fonseca, un estudiante de 23 años de la Universidad Popular del Cesar, quien sufrió un accidente de tránsito en la tarde del miércoles en la avenida Los Militares de Valledupar. Según testigos, la víctima se movilizaba a bordo de una motocicleta, cuando al parecer, por el sector del barrio Casimiro Maestre, fue arrollado por un camión ladrillero. Márquez Fonseca quedó atrapado bajo el pesado vehículo, el cual tuvo que ser elevado con gatos hidráulicos para poder rescatarlo. Se estableció que el joven sufrió un trauma cráneocefálico severo y múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo. Fue trasladado de urgencia al centro asistencial, donde lamentablemente falleció debido a las lesiones que sufrió al caer. Márquez Fonseca quedó atrapado bajo el pesado vehículo, El canal CNC Valledupar conoció que el universitario residía en el barrio 450 Años de Valledupar. La inspección técnica al cadáver fue realizado por miembros de la Policía de Carreteras del Cesar. El presidente Gustavo Petro se reunió con indígenas aruacos en la Sierra Nevada de Santa Marta y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras la adquisición de tierras productivas para entregarlas a esta comunidad. Sin embargo, el jefe de estado se rehúsa a reunirse con los indígenas yuppas asentados en la serranía del Perijá, quienes se enfrentan serios problemas territoriales y han sido víctimas de la reciente tragedia de la muerte de cinco niños, miembros de una misma familia. Los seis cabildos gobernadores del pueblo yuppa denunciaron a la ministra de Agricultura y al director de la Agencia Nacional de Tierras por presuntos actos de odio, racismo y segregación racial. En un hecho sin antecedentes, el día 27 de agosto del 2024, fuimos informados directamente por el señor magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gerson Chamorro que le ha dado traslado a los fiscales ante la Corte Suprema de Justicia la denuncia interpuesta por el pueblo indígena yuppa con los delitos de racismo, segregación racial y cultural al pueblo indígena yuppa por la señora ministra de Agricultura y el señor director de la Agencia Nacional de Tierras. Esta denuncia interpuesta por el pueblo indígena yuppa a estos altos funcionarios se debe a que tanto el director de la Agencia Nacional de Tierras como la ministra de Agricultura no se han querido reunir con el pueblo indígena yuppa. En el caso de la ministra ha sido imposible reunirse ni por siquiera cinco minutos y en el caso del señor director de la Agencia Nacional de Tierras fue de carrera, improvisada, una hora el día 3 de mayo del año 2024 y poco le importa al director de la Agencia Nacional de Tierras y a la ministra de Agricultura el hacinamiento y la tragedia territorial por las cuales se encuentra el pueblo indígena yuppa. Sumado a ello estamos preparando una demanda, una acción internacional muy fuerte por los delitos de racismo, segregación racial y odio al pueblo indígena yuppa y la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al territorio, al ambiente sano a la consulta previa en la audiencia que tenemos previsto participar en el mes de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Nosotros no entendemos cómo este gobierno del cambio tiene como política de gobierno discriminar a los propios pueblos indígenas. El presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego considera que los indígenas yuppa son de cuarta o de quinta categoría al igual que otros pueblos indígenas en Colombia como los Barí, como los Chimila en la costa atlántica como los Giud, como los Macaguán como tantos pueblos indígenas el presidente de la República solamente se reúne con cuatro o cinco pueblos indígenas y los del resto de pueblos no existen a sabiendas que la problemática de estos pueblos que le acabo de mencionar son cien veces, doscientas veces más graves. La gobernación del Cesar anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien brinda información sobre los responsables del asesinato de Yulibet Schleuger Mejía al interior de un estanco en el municipio de Astrea. La administración departamental anunció además que reforzará el pie de fuerza en dicha población. El secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los sicarios que asesinaron a la comerciante Yulibet Schleuger Mejía de 32 años. El compromiso es institucional y es el mensaje de la gobernadora Elvia Milena San Juan para el municipio de Astrea. Alcalde, aquí estamos rodeándolo desde el punto de vista de la institucionalidad y el mensaje para Astrea es que somos solidarios, pero aquí está la fuerza pública, que es lo importante. Hemos decidido entregarle hasta 20 millones de pesos por información certera que nos permita a nosotros dar con las capturas de los autores materiales e intelectuales de la muerte de esta comerciante aquí en el municipio de Astrea. Y lo importante es el fortalecimiento de la fuerza pública. Lo hemos analizado en este Consejo de Seguridad. Ese fortalecimiento va desde el punto de vista de la movilidad. Por eso vamos a entregar cuatro motocicletas adicionales a la estación de policía de Arjona y de Astrea con el objeto que podamos tener la movilidad de la fuerza pública por todas las calles del municipio de Astrea. Ese es un compromiso institucional de la gobernación del Cesar aquí rodeando al señor alcalde que ha venido preocupado obviamente por la seguridad. El crimen ocurrió la noche del domingo en el estadero El Cacique ubicado en el barrio La Concepción del municipio de Astrea. Además de la recompensa, el funcionario anunció la adquisición de cuatro motocicletas, el aumento permanente del pie de fuerza de la policía y el Ejército Nacional y la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos del municipio. Estamos aquí rodeando al alcalde, rodeando a la comunidad de Astrea ante estos hechos lamentables que han ocurrido. Estamos trabajando de la mano de la Fiscalía General de la Nación, del CTI, del Ejército, llevando las labores investigativas que permitan dar con la captura y los responsables de este hecho delincuencial. Con el apoyo de la gobernación que ha ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos, esperamos que la comunidad informe, nos ayude para aclarar este hecho. Vamos a traer un personal para que fortalezca el tema de la seguridad ciudadana en materia de prevención. Vamos a continuar con nuestro grupo de operaciones especiales aquí en el municipio de Astrea, pero esperamos también del apoyo de la comunidad. La seguridad es un compromiso de todos. Estas medidas se dieron a conocer durante una mesa de seguridad celebrada este miércoles en Astrea. Asimismo, la Policía Nacional realizará actividades preventivas y pedagógicas dirigidas a comerciantes y a la comunidad en general para informarles sobre las rutas de atención en caso de ser víctimas de extorsión u otros delitos. Cinco presuntos integrantes de una banda delincuencial fueron capturados armados en un operativo rutinario de la policía en el COPEI. De acuerdo al reporte de las autoridades, los sujetos presentan antecedentes por fabricación, porte ilegal de arma y tráfico de estupefacientes. En un operativo realizado en el COPEI, la Policía Nacional capturó a cinco personas involucradas en delitos relacionados con la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Durante un patrullaje rutinario por la troncal del Caribe a la altura del barrio Las Mercedes, la policía fue informada sobre varios individuos sospechosos que se movilizaban en dos motocicletas. Los uniformados lograron interceptar a los sujetos encontrándoles un arma de fuego artesanal calibre 38 largo y una bolsa con aproximadamente 500 gramos de una sustancia vegetal que parecía marihuana indicó el coronel Eduardo Chamorro Pinson comandante del departamento de Policía Cesar. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La alcaldía de Valledupar brindó apoyo a más de 23 familias afectadas por las recientes lluvias en los barrios Divino Niño, La Nevada, Bellavista y otros sectores de las comunas 4 y 5. Estas familias que sufrieron daños en las estructuras de sus viviendas recibieron materiales de construcción para realizar las reparaciones necesarias. Tras un fuerte aguacero que causó estragos la semana pasada en el barrio Divino Niño y otras áreas de las comunas 4 y 5 de Valledupar dejando a muchas familias y negocios en una situación crítica, la alcaldía de Valledupar y la Oficina de Gestión del Riesgo entregó ayudas humanitarias. Jesús Martínez, uno de los residentes afectados, vio como su hogar y su pequeño negocio, fruto de años de esfuerzo, quedaron gravemente dañados. Por lo tanto, recibió materiales de construcción como 12 láminas de fibro cemento, 48 amarres, 13 bultos de cemento y 224 ladrillos. Otras 23 familias de los barrios Divino Niño, La Nevada, Bellavista, Ciudad Tairona, Altos de Tairona, Campo Romero, 5 de Enero y la Institución Técnica La Esperanza también fueron beneficiadas con 674 ladrillos, 34 bolsas de cemento, 6 listones, 472 amarres, un caballete, 10 láminas de zinc y 113 láminas de fibro cemento. Con estas acciones, la alcaldía de Valledupar que a través de la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Gestión del Riesgo deja en evidencia el compromiso y el trabajo de manera eficiente para evaluar los daños y proporcionar respuestas rápidas a las familias afectadas. En respuesta a la demanda interpuesta por la UPC, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró nula la elección del personero del municipio de San Luis de Gaceno debido a que personas no autorizadas utilizaron el nombre de la institución para adelantar indebidamente el concurso. Esta acción fue emprendida debido a que la elección se fundamentó en un convenio que no fue autorizado ni ejecutado por nuestra institución. Hoy, en mi calidad de jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad Popular del Cesar, en defensa de la legalidad y la transparencia, por instrucciones del señor rector Robert Romero Ramírez, la Oficina Jurídica presentó en febrero de este año demandas en 17 municipios del país, entre ellas una demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del personero del municipio de San Luis de Gaceno, departamento de Boyacá. Esta acción fue emprendida debido a que la elección se fundamentó en un convenio que no fue autorizado ni ejecutado por nuestra institución. El Tribunal Administrativo de Boyacá, tras un análisis exhaustivo de las pruebas aportadas en varias demandas que fueron acumuladas, ha emitido un fallo de única instancia que declara la nulidad del acto de nombramiento de Darbey Aldemarle Guizamón Perilla como personero de San Luis de Gaceno para el periodo 2024-2028. Es importante resaltar que esta decisión fue adoptada y apoyada por la Procuraduría General de la Nación, que también identificó las irregularidades cometidas durante el proceso y apoyó en todo momento la posición jurídica institucional. Este fallo reafirma nuestro compromiso con la legalidad, con la transparencia y con la integridad institucional. La Universidad continuará trabajando en la defensa de estos principios, asegurando que cualquier acción que llevemos a cabo sea conforme a la Constitución y la ley. Esperamos que esta decisión se repita en los 16 despachos judiciales donde cursan los demás procesos de nulidad electoral. Agradecemos a todos por su atención y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la justicia. Aprobado Acuerdo Histórico para la Protección de la Ciénaga de Zapatosa, impulsado por el Gobierno del Cesar. El DRMI es un instrumento de gestión de determinantes ambientales. Este es un instrumento RANSAC que nos va a permitir enrutar esas acciones, coordinar esas acciones que están previstas para desarrollarse dentro del Complejo Cenagoso La Zapatosa. Es una tarea que nos coloca hoy conjuntamente con los actores involucrados, los dos consejos, tanto Corpo Cesar como el Consejo de Corpamat, quienes se dieron hoy sesionar desde el municipio de Chimichagua, desde el territorio para poder debatir y también nutrir y a la vez aprobar nuestro DRMI, el cual hoy se aprobó, se adopta y se socializa con la comunidad, con la entidad territorial que es el municipio, nuestro alcalde, quien estuvo participando también en la jornada del DRMI. Hoy la ruta a seguir está clara, es saber qué acciones podemos y qué actividades podemos desarrollar dentro de nuestro Complejo Cenagoso, articular los esfuerzos. Prácticamente son dos departamentos hermanos que convergen muchos municipios, tenemos municipios del Centro del Cesar y municipios del Banco del Departamento del Magdalena quienes tienen que trabajar unidos en cumplimiento de esos planes de desarrollo junto con las dos corporaciones como autoridades para poder claramente forjar y planificar y aumentar y robustecer esos presupuestos que tienden a conservar, a proteger, a dinamizar nuestro Complejo de la Zapatosa. Este es un instrumento internacional porque es un convenio RANSA quien interpone y quien presenta la construcción del DRMI lo que permitirá qué acciones y qué actividades quedan desplegadas y cuáles quedan prohibidas las que no se pueden desarrollar en nuestro Complejo de la Cenagosa por ser un humedal que goza de instrumentos internacionales. Con una charla informativa dirigida a todas aquellas personas interesadas en formarse en el ámbito musical, el Centro de Innovación Gestión Empresarial y Cultural del Sena Cesar abrió este martes 27 de agosto sus puertas como preámbulo de la apertura e inscripción del primer técnico en ejecución de instrumentos musicales con el que contará esta región próximamente. Nos encontramos aquí en la nueva convocatoria de un técnico en música que estamos ofertando en la región. Es nuestro primer técnico en música en la historia del Sena porque estamos cambiando historias y esto a nosotros desde Audiodobranc va a ser el próximo alimento que tendremos para todo el banco sonoro de nuestra entidad. Audiodobranc es el banco de sonido de todo el Sena Nacional el cual ahorita estamos fortaleciendo y estamos fortaleciendo también nuestro grupo de ensamble musical que es la banda nacional del Sena. Entonces te invitamos a que hagas parte de este selecto grupo. Esta oferta se hizo principalmente por la necesidad que hay en Valledupar de que la gran mayoría de personas que interpretan los instrumentos musicales son empíricos y requieren de una certificación para poder hacerla y poder empezar a trabajar. Estas titulaciones son un complemento de todo lo que he venido haciendo durante muchos años 12 años como vocalista y corista músico del grupo Cabras del Cabras Cabras actualmente estoy trabajando con el maestro Rolando Ochoa en la zona 8 como vocalista cantante músico y en el 2009 cuando se acabó el Factor X 2009 que en esa época ganó Cian la pareja de esposos y nosotros estuvimos como grupo son tres éramos tres chicos con sueños inclusive uno de ellos también fue aprendicena del primer técnico en producción audio digital de ahí sale el técnico como yo ingreso al aspirante como técnico esta titulación es como un complemento de todo de todo ese tutti frutti como decimos acá en la costa tutti frutti para enriquecer más los conocimientos y fortalecer más lo que como talento y como aprendiz queremos llegar a ser bienvenidos en el camino rumbo a la acreditación institucional la Universidad Popular de Cesar desarrolló la Feria de la Empleabilidad para fortalecer a los ingresados María Libet Leal líder de la oficina de ingresados nos hace un balance sobre los resultados de la feria el objetivo es registrar las hojas de vida en el servicio público de empleo aparte de eso se van a hacer unas capacitaciones en donde se va a decir va cómo debe de ir la persona cómo debe de hacer para ese registro de esas hojas de vida al servicio público de empleo y cómo debe estar su presentación personal para todas estas actividades ese es el objetivo de la institución como tal de que nuestros egresados puedan estar empleados puedan tener un futuro puedan cumplir con todos sus sueños en la feria organizada a través de la oficina de egresados participaron egresados estudiantes y profesores de diferentes programas esperamos en un nuevo clip rumbo a la acreditación institucional en 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalable con garantía que acaban de robar el vehículo de placa APL-31E Señor Mesa ¿Se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda de recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el corazón de Valledupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas en Mariales Plaza Comercial la experiencia de compra cobra vida ven y encuéntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti Gustavo Gutiérrez tendrá figura en ser en el Salón de la Fama del Centro Cultural de la Música Vallenata el 12 de septiembre será la develación aprovechemos de una vez este momento con el maestro para hacer algo que hemos querido hacer en nuestro medio no sé si puedes ampliar un poco ahí la y es precisamente enaltecer la labor de nuestros compositores que han materializado historias a través de un género que ahorita mismo se considera como el más representativo de Colombia Sí, eso es importante cuando yo empecé el compositor era un ídolo, un héroe olvidado pero de hace muchos años para acá empezó el pueblo, el público a reconocer el trabajo de los compositores y empezaron a contratarnos hacíamos gira por la sabana, por el interior y eso es muy plausible y ha estimulado a los compositores y ese reconocimiento es importante que se tenga en cuenta Maestro, ¿cuál fue la primera canción de su autoría que sonó en todas las emisoras y fue un éxito? Confidencia que la grabó Boveso Vallenato, Alfredo Gutiérrez y últimamente la grabó Carlos Vive fue mi primera canción ¿Cómo dice esa canción? Esa es la que dice Gustavo Gutiérrez canta en Valledupar cuando sale el sol nada compare, ese encanto Solo tu mirar, divino mi amor Si pudiera volver al pasado en confidencia disfrutaría de tus besos con mayor encanto y en confidencia te pediría Bésame todos los días hasta la hora de la muerte y más allá de la muerte no me olvide vida mía Oiga, una canción que incluso la han cantado artistas en diferentes géneros Diferentes géneros y confidencia La más conocida mía es Así fue mi querer sin medir distancia camino largo Un poco precisamente de la historia de qué lo inspiró para componer precisamente Así fue mi querer Así fue mi querer Esa la hice yo por acá por los lados de Río Seco en la finca de un hermano mío Él sembraba arroz y yo me fui en esa época era el mes de octubre había bastante lluvia y yo me puse con el acordeón piano que me la llevaba para la finca miraba allá hacia la punta del cerro y miraba y notaba que se entrelazaban las nubes con la punta del cerro y yo dije ese es un coloquio amoroso lindo que ojalá el amor humano fuera así puro y limpio y brillante como es la nevada y de ahí surgió Así fue mi querer ¿Cómo salió la canción? Un pedacito maestro dice Muere lentamente muere un querer Amanece un nuevo día y estoy resentido de tu proceder Como casecas del árbol que caen en verano humilladas por la brisa se ven rodar de igual manera he quedado yo rodando solo con mi cantar En lo alto de la montaña solo hay silencio Las nubes besan la punta del cerro Ese romance me lo imaginé yo Qué bonito esos momentos y esos tiempos en los que todo era sencillo Cuando hay tiempo de lluvia las nubes besan la punta del cerro La mar es en una canción que se hizo inmortal Sí, claro Camino también Camino Largo Camino Largo Busco en las noches serenas Busco en las noches serenas de mi tierra La triste nota que brota de un acordeón Para sentirme de nuevo enamorado Yo vengo del pasado de versos y canción Oiga maestro yo canto mucho esa canción Meyer es la que más le gusta a mi mamá y yo me gusta esa frase cuando dice Yo le ruego al viento y a la noche que me dé fuerzas para no quererte Yo ahora le pido al viento que me dé fuerza para no quererte Así estaría de dolido Miraré hacia el cielo y hacia el infinito volará mi pensamiento muy lejos de aquí A paso muy firme a paso muy lento buscaré un camino donde pueda detenerme al olvidarte a ti Yo sé que no le encuentro ese camino largo Largo como mis penas Penas que me hacen daño Una poesía ¿No? Sí, sí, claro ¿Qué pasó? ¿Qué lo llevó a componer esa canción? ¿Tuvo alguna experiencia que le dolió en el alma y le salió esa inspiración? Sí, ahí canto yo El camino es insondable de la vida Esa ruta que todos nos encauzamos en busca de la felicidad que es un camino extenso y largo Aunque no se consigue al final la felicidad completa pero lo importante es encauzarse en esa ruta y yo le canté a ese camino largo Camino largo infinito Largo como las penas mías Oiga maestro hacen falta sus letras ahorita en el folclor vallenato ahorita de los artistas vallenato que usted ha tenido la posibilidad de ver y escuchar ¿Cuál ve usted que tiene futuro como para seguir respaldando el género? No, prácticamente yo estoy retirado de la composición hace muchos años cuando yo hice un canto que dice si mis palabras conservan el aliento las viejas huellas de mi vida cantarán muere el deseo ya no estás a mi lado y en la noche infinita las estrellas llorarán yo me di cuenta que ya la poesía no le gustaba a la juventud entonces hice un alto en el camino y me dije a mi mismo Gustavo tu ciclo se cumplió retírate y cuando yo me retiré en el 95 fue cuando más más contratos yo estuve en España en Chile estuve en México como tres veces bastante toque y a la gente le sigue le sigue gustando la poesía lo que pasa es que hay otro ritmo moderno como te dije anteriormente cada época tiene una expresión y a los jóvenes les gusta otra música más dinámica más para bailar y eso está bien hasta a mi me gusta bailar también el ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar junto a todos y monitoreo